Tuluá, prepárate. Una noche de historia, tradición y leyenda. La Universidad de la Salsa. El gran combo de Puerto Rico en concierto. Viernes 4 de agosto, Coliseo de Ferias. Una noche irrepetible. El gran combo de Puerto Rico. Y con ellos, Sentimiento y Humildad de Johnny Rivera. El intenso, el que no fue. Me tragaba tus mentiras. Viernes 4 de agosto, Compra ya en tu bolera, Almacenes Éxito. Gran combo de Puerto Rico y Johnny Rivera. Combinación perfecta. Con el secretario de Planación hablamos de diferentes temas. También nos contó que por buen camino avanza la concentración entre los comerciantes y la administración municipal en el tema del uso del espacio público. Se espera que en los próximos días sea presentado al Consejo Municipal un proyecto para poder ser modificado en el Plan de Ordenamiento Territorial. El tema de espacio público ha generado malestar dentro de la comunidad tulueña. Pese a esto, se continúa trabajando para darle una mejor cara a la Villa de Céspedes. La recuperación que estamos haciendo con los mejoramientos de las vías y de los andenes, el proyecto de la calle 25, pues que a hoy ya es una realidad y la gente está disfrutando del ejercicio de caminar, de pasear por esa calle. Ese paseo comercial de la calle 25, como he querido yo denominarlo en esta última semana, ese paseo comercial de la calle 25 ahora sí es un paseo, porque ahora sí hay por dónde caminar, los discapacitados pueden acceder sin ningún tipo de barreras arquitectónicas, la gente está disfrutando del espacio. Pero los comerciantes no son los únicos que infrigen el tema del espacio público contemplado en el nuevo Código de Policía. Ahora se espera realizar concertación con los propietarios de aquellas viviendas que tienen escaleras en los antejardines. La recuperación de los antejardines, que toca muy específicamente a cada uno de los ciudadanos, el que tiene el techo, guarda el carro o los trevejos ahí, el que tiene su escalera por fuera, que ahora estamos en un proceso de identificar uno a uno cuáles son los casos, hacer los diagnósticos y mirar en qué medida podemos ser asertivos en el ejercicio de restablecer ese espacio público sin agredir a la persona, sin pretender dañarlo en su integridad o en sus derechos jurídicos. La Carrera 30 es otra de las zonas que está invadiendo el espacio público en la Villa de Céspedes, impidiendo al peatón caminar con tranquilidad por este sector. En el primer conversatorio sobre la intervención de la Carrera 30, se han citado todos los comerciantes de la Carrera 30 a la Casa de la Cultura, a las dos de la tarde, para que asistan y empiecen a conversar con nosotros sobre cómo nos imaginamos esa Carrera 30, todo ese espacio de soporte al automóvil que es tan importante para la ciudad pero también para la región, cómo nos lo imaginamos, uno se lo imaginan ellos, cómo nos lo imaginamos nosotros en planeación municipal, luego generar una concertación que nos permita que todos nos empoderemos de ese proceso. Indagamos por los comerciantes que están sobre la Carrera 40, ¿qué viene para ellos en este tema? La variante nosotros queremos convertirla en un espacio también apropiado para la gente, no para las tractomulas. De todas maneras es un espacio con mucha tradición, con ellos también en su momento, eso no es hoy, ni mañana, ni este año, en su momento también a ellos tendremos que llamarlos y sentarnos a conversar con ellos. Estamos pidiendo nosotros desde planeación municipal y desde la administración que los nuevos desarrollos urbanísticos que se hagan sobre la doble calzada tengan espacios de equipamientos para la atención de las tractomulas, de tal manera que la gente que está en la 40 pueda migrar a la doble calzada, incluso dentro de esas exigencias y esos acuerdos que tenemos con las personas que pueden desarrollar proyectos ahí, es que esos espacios no sean más costosos que los que hoy puedan tener los de la Carrera 40.